Buen día, el día de hoy vamos a ver el nivel 1115, que nos pide que liberemos las 8 mascotas que están encerradas Bueno, lo que podemos hacer primero es nivelar para liberar las mascotas, ¿ven? de a par Y después, tanto con el resorte que nos permite cargar, como unas granadas que nos van a empezar a tirar Vamos a eliminar los bloques de acero Pero lo primero que podemos, lo que tenemos que intentar hacer es liberar las mascotitas Ahí también nos van a tirar los globos de dolor que nos van a permitir cargar muy rápidamente el resorte Y ir eliminando los bloques de acero que están por debajo de las mascotas Así que ahí no tendríamos grandes problemas Ahí bueno, volver a cargar Ir liberando la mascota que ya tenemos sin los bloques de acero por debajo Ahí ven que se va a cargar otra vez el resorte Así que es relativamente rápido Tenemos bastante movimiento también, como para terminar sin problema el nivel Recuerden que con las granadas se carga mucho más rápido también el resorte Así que ahí casi estaríamos terminando el nivel Recuerden que observé siempre la posible combinación que nos viene por encima Para terminar, eliminé primero y después recién bajé Y ahí la combinación terminamos justo el nivel Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo nivel Chau chau